Una mujer me invitó Una mujer me invitó Oye, guardia, vengan acá, ay, caramba, guardia, vengan acá, llévenla a la fortaleza, oye, guardia, vengan acá, llévenla a la fortaleza, que ella quiere que le metan, el puñal con ti vaqueta, yo quiero que le metan, el puñal con ti vaqueta, yo se lo meto, la vaqueta, se lo meto, ya se lo meto, la vaqueta, se lo meto, ya se lo meto, la vaqueta, se lo meto, ya se lo meto, la vaqueta, se lo meto, la vaqueta. Ahí va el camino, coño, suena lo Cali, ah no, Ale. Ahí Cali, pa, coronate, se jodió. Soy Jessy, activo. ¡Coronate! ¡Coronate! Yo se lo meto ¡Guay! ¡Eso me gusta, boom! El Rory, ya está montado, Ay Salami, Oyoka, y el gorrito para el papá de David, la mamá de la mamá. Ay, 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 ay mamá, 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 ay Cintura blanco ahí Ahí por esto Otra cintura Ahí blanco, ahí blanco Ahí blanco, cintura 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 Bueno Cali Bueno, baby, la voz Cintura, papi Llegó Calimba El gabetero Diablo, mami Y eso es tuyo Y para acá Y para ella Oye, gocheita, mamita, llope Ay, mamá Oye, gocheita, mamita, llope Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Baby, mamá Venga, chupen Vamos, gozay Baby, mamá Vamos, gozay Baby, mamá Vamos, gozay Mamá Mamá Mamá, 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 mamá ¡Ay, Colimba! ¡Sube, muchachos! ¿Qué te vieron? ¡Rosado! Pero ¿cuánta gente que baila lindo, eh?